Nosotros vivimos en una irrealidad económica y es gracias a la solidaridad directa entre venezolanos que sobrevive la población, pero la gran fantasía económica que vive Venezuela es una cosa realmente desesperante, es lo que siempre digo comentando, un restaurante de lujo lleno y afuera hasta en la esquina la gente esperando que saquen la basura para poder comer, los sectores de países, un sector mucho más grande. Entonces, esa fotografía ya que estamos hablando de Venezuela, la principal reserva petrolera del planeta, un país donde se escupe una semilla y se siembra una mata. Es decir, todas las maravillas que tiene Venezuela, el socialismo, las destruye a todo nivel, simplemente a todo nivel y busca una destrucción más consciente, consecuente, pudiésemos decir, ¿no? Porque cuando usted va minando al individuo a estos niveles, este individuo se hace profundamente incapaz de reaccionar, ¿no? Entonces, ese individuo ya esclavizado, como lo comentaba hace rato, le cuesta muchísimo romper las cadenas. Se necesita eso, una vanguardia que entienda que no puede esperar por todo ese colectivo, una vanguardia que entienda la necesidad de avanzar a pesar de la negativa de ese colectivo. Es una de las cosas muy interesantes a comprender frente a este tipo de realidades. Este tipo de realidades, para que las sociedades puedan entender en qué están imbuidos, a qué nivel están perdidos, no es algo que pueda comprender la sociedad en plena. Es más, si nosotros lográsemos voltear esto, el mañana estuviese cargado de detractores de los que lograron voltear esto. Y es así siempre. Y el ejemplo es Chile. Entonces, Venezuela, que ha tenido sus ejemplos de desarrollo puntual en tiempos de dictadura, Venezuela, que ha tenido su ejemplo de desarrollo ficticio, porque abandonamos la base, dejamos que la educación se permitiera, dejamos que el cáncer socialista penetrase en nuestras universidades. Y hay que entender, eso es, la gente no quiere terminarlo de comprender, la cantidad de miles de millones en ingresos que tuvo Venezuela. Porque aquí hay un punto, más allá de la cantidad increíble, impresionante, de lo que ha sucedido en estas dos décadas del chavismo. Durante los 40 años de la pseudo-democracia, esas imágenes que la gente ve de Dubái, de Singapur, en cuanto a construcción, infraestructura, desarrollo, Venezuela estaba obligada a tenerlas. Obligada a tenerlas. No las tuvo. ¿Qué pasó? Socialismo. Se estimuló la corrupción, vieron el país como una mina, falta de amor y identidad nacional, y trajo esta desgracia posterior, que es el proceso revolucionario. Entonces, mucho de este amar a Venezuela, amar a tu tierra, se basa en el entendimiento ideológico de las realidades. Porque si no tenemos noción ideológica del enemigo, ese enemigo va penetrando a la sociedad, va pervirtiéndola, va secándola y convirtiendo después los países en un gran, gran bagazo. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy. El resultado de haber sido permisivos con lo que está mal, y el resultado de no valorar lo que nos partimos.